Pues sabemos que recordar es como volver a vivir las cosas y pues recordar todos aquellos buenos y malos momentos que tuvimos pues no es fácil y estar acá en su tumba tampoco es fácil, pero tenemos que agarrar fuerzas, la vida continúa, ella ya está descansando hasta que Dios lo permita que pues los muertos resuciten pero sabemos la verdad que todos vamos a llegar a este momento pues nadie sabe la hora ni el día pero yo quiero de verdad decirle desde el fondo de mi corazón que si yo le hice algo o ella se fue con un remordimiento, quiero pedirle perdón y quiero decirle pues que no siga con lo que sigue yo sé que pues ella tal vez no es la que anda aparentando o que anda el alma en pena pero pues la verdad pues yo no sé qué es lo que pasa y pues por eso nos hacemos presente acá y dejo a mis compañeros pues los que los conocimos y los que no pues solo saben que estamos acá Yo lo único que tengo que decirle a ella Dime que esto me va a salir para mí porque fue la única hermana que tenía muchos muchos saben que yo con ella no me llevaba muy bien ¿verdad? yo lo único que le tengo que decir que si algún día la iré sentir mal que me perdone porque uno de un mal no comete errores ¿verdad? y como estaba comentando Lorenzo yo también tenía bastante tiempo de no venirla a ver y no sé por qué ella anda así tanto molestando ¿verdad? tanto como a mí y a todos los demás que han comentado y que han doñado y yo lo que le pido es que no vaya a hacer nada contra la niña porque no no es algo que que ella le quiera desquitar con la niña mía ¿verdad? porque a lo que han soñado la gente a mí me pone muy en qué atender eso y yo lo único que le digo es que que aquí le vengo a pedir perdón por como les comenté de que si algún día la hizo sentir mal o se fue con algo ella fue en su corazón pues que me perdone porque no me quedo tiempo de decirlo en vida y pues que descansen en paz porque no es justo de que ella ande ahí molestando tanto porque uno bueno de que yo me siento mal cuando yo ando así porque la sueño mucho y cosas así y a mí no me gusta eso y y también a las demás personas que no ande haciendo eso porque no es justo pues que que ya vaya a descansar en paz y que acepte acepte lo lo que lo que pasó así en la vida digamos porque siento yo que ella anda molestando tanto por lo que quizás no terminó de hacer o o quiso por hacer o los planes que ella tenía pero ahí no es culpa de nosotros para que ella ande tanto molestando ah pues y por eso lo hemos trasladado hasta aquí para venir a decirle eso porque yo siempre bueno yo siempre he querido decirle eso verdad de que que me perdone y cosas así pero no me había quedado el tiempo porque a veces venían de mi mami pero no no venía aquí al cementerio y siento yo que eso siento yo que eso ella lo lo miraba que venía yo y no la venía a ver a ella como ella siempre ha sido así verdad enojada cosas así pero lo único que yo le digo que descanse en paz y que ella no ande tanto ya en eso penando porque no sé yo como yo soy miedosa la verdad cualquier cosa me puede pasar o porque en la casa molesta mucho y yo no quiero que ande así tampoco por eso le pido que descanse en paz y que ella no ande penando y que que no sé no sé cómo explicarse Toto que y que por tantos sueños que los suscriptores han tenido bueno yo también he soñado yo le pido a Dios de que no suceda nada de eso verdad porque no sé que en cada sueño que sueño siempre me sale ella y no es para que uno la ande soñando cosas así porque ella no está en este mundo por eso yo siempre le pido a Dios que salga todo bien y que que descante y en paz porque es lo necesario que ella quiera ahorita digo yo por lo que ella anda haciendo así que estas son mis palabras y espero de que bueno que no sé si será verdad o será mentira que los muertos escuchan pero es la tradición de uno no es venirle a pedir perdón a la tumba verdad pues yo por eso vine aquí y aquí delante de todos y los suscriptores le pido perdón a ella por todo hay perdón carla bueno pues todo la verdad yo nunca que yo me acuerdo yo nunca tuve problemas con ella y y pues no me andan molestando y ni sueño tampoco pues la verdad este decirle que que descanse en paz ya que yo no tuve la oportunidad de venir a al al entierro de ella no pudimos venir no pudimos venir entonces decirle que ella ya no está en este mundo y que deje que la deje en paz a a a a Dori y a los demás que también dicen que le sale y que las anda paratando allí en su en su vida entonces que ella no está en este mundo que descanse y y que deje vivir porque la verdad la vida para los que estamos vivos la vida sigue ella ya no está aquí ella ya ya está en otro mundo y que descanse y pues la verdad es muy doloroso yo sé porque fue muy doloroso cuando no más para y y me dijo mira Meli a Lili le pasó esto y esto yo no le creí yo me quedé en shock bueno nosotros pudimos venir a la lo que era la velación de ella verdad pero o sea yo lo sentí bastante y creo que tú también Carla al no poder venir al al entierro de ella pues sabemos que es la última despedida que se les da a ellos bueno yo lo sentí mucho pero la verdad teníamos un compromiso que no lo podíamos aplazar entonces por eso también bueno yo nunca le he soñado ni yo tampoco pero también igualmente le pedimos disculpas por no haber venido al entierro de ella así es y nomás que descanse en paz Liliana y pues sabemos que la llevamos en nuestros corazones que la tuvimos como nuestra familia nuestra compañera de trabajo y todo eso pero que nuestro corazón siempre vive ella y para todos los suscriptores también porque hay mucha gente que también todavía la recuerda así es correcto porque ella vive pero ella vive en o sea nuestros pensamientos en nuestro corazón en nuestra mente ella está aquí con nosotros pero la verdad que ella fue o sea bueno como dice Doris era muy enojada es muy cierto pero fue una gran compañera de trabajo y pues convivimos mucho tiempo y muchas cosas con ella la verdad y pues fue algo muy doloroso pero que ya que descansa en paz y pues solamente yo le pido a ella que deje en paz a Doris pues ella ya culminó su tiempo aquí ella pues sigue viviendo entonces no no se me hace justo de que esté pasando lo que está pasando y primeramente Dios pues no va a suceder nada porque primeramente pues es de poner la fe y la confianza en Dios de que todo le va a salir bien a ella así es aunque así pues sueñen una cosa y otra yo sé que ella partió de este mundo pero tal vez no se fue conforme porque no se quería ir o tal vez sí porque ella decía que quería estar con su niño así es bueno exactamente nosotros no sabemos yo no sé si lo que ella pensaba y todo esto una vez y se desahogó muchísimo pero usted sabe niña Mari que para el tiempo de Dios todo es perfecto y si para él sí y si eso pasó es porque él ya quería que estuviera tal vez con el bebé de ella yo digo una cosa de que Dios toma la decisión hasta qué término y hasta qué punto va a llegar así es y si el destino de ella fue de irse a los 20 años de este mundo pues yo creo que ninguno de nosotros tenemos la culpa sino que ya pues está ya su destino estaba corto y está ahí así es entonces lo que le pedimos a ella es de que que descansen paz y bueno yo sé que la vida para los que están vivos continúa y estas son mis palabras y porque yo nunca tuve resentimiento con ella yo nunca tuve ninguna clase de problema que todo fue que yo si yo le decía algo Lili tal cosa sí mi amada sí mi amada y yo sé que ella fue bien ella era obediente era enojada sí porque lo era sí pero ella tenía su carácter pero cuando estábamos en horas de trabajo y si bueno lo que era yo y le decía algo y siempre estaba ahí al cien entonces yo con estas palabras yo me despido de ella y esperando que ella descanse en paz y ya ya de estar molestando a la hermana así es bueno pues nos vamos despidiendo Carla también de este video ok y seguimos en el próximo creo bye 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 bye